En Morelos, las víctimas del delito o de violación a sus derechos humanos tienen acceso a la reparación integral. ¿Qué es la reparación integral? Es el derecho de las personas en situación de víctimas a ser reparadas de manera oportuna, diferenciada y transformadora por el daño que se ha sufrido en consecuencia al hecho victimizante. Incluye medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización o compensación y medidas de no repetición. A través de estas, se busca brindar estabilidad económica, psicosocial y opciones reales de desarrollo en condiciones de equidad y seguridad para que las personas en situación de víctima recuperen su proyecto de vida. Acércate a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas. Nuestras instalaciones están ubicadas en calle Hermenegildo Galeana, número 95, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. Llámanos al 318-4151 o al 01800-333-23278 o síguenos en Twitter como arroba Morelos EARP y en Facebook como Comisión de Atención y Reparación a Víctimas Morelos.